lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas bienvenidos al lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo donde como siempre tendremos el lujazo de charlar en este caso con una invitada de la que nos vamos a inspirar porque vamos a aprender con ella y porque seguro que vamos a soltar alguna que otra sonrisa david tomás cómo estás bienvenido muy bien hoy otra semana aquí contentos hoy vamos a hablar de bueno un poco todo este estrés que a veces tenemos en el trabajo no el síndrome del burnout así que está bien al respecto sobre todo prepararnos para no encontrarnos en medio de este de este burnout desde luego desde luego sí la verdad es que es ese tipo de situaciones si me permitís mira primero doy paso a la invitada en arvega cómo estás bienvenida muchísimas gracias encantadísima de estar aquí con vosotros hoy de nuevo abrimos la biblioteca de lunes inspiradores pues para proponer evidentemente el título de nuestra invitada de hoy pero en la que sin duda pues como es muy lógico el burnout no como en la sociedad en la que vivimos quizá no se estila mucho pero en otros países yo tuve ocasión de conocer a un adolescente alemán que es bueno familia cercana por decirlo de buena forma que me decían no que en su colegio tenían muy en cuenta el tema del burnout en los alumnos y quizá aquí en españa no sé cómo funciona hoy en día pero me da la sensación de que bueno que se trata más no puede que en algunos centros y yo recuerdo que mi en mi infancia me decían tonterías tira para adelante y ponte a estudiar no pues bueno que digamos que esto todo esto se va concienciando mucho sobre el tema de bueno del quemarse no y el de en ese aspecto pues como bien apunta también tú el título de tu de tu libro no trabajar en llamas no aprender a gestionar y superar el síndrome del trabajador quemado no que esto pues evidentemente es una es una realidad bien en nada te preguntamos en ar que es para ti un lunes pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana que nos propone david adelante mira el la idea de esta semana es que al final nosotros nos no nos vemos tal y como somos no hay veces es mejor vernos a través de otras personas no para descubrir cuáles son nuestras fortalezas nuestros puntos débiles no hay muchas veces si tenemos algún mentor o alguna mentora pues nos ayudan a entendernos mejor así que esta semana el reto líder consiste en prestar atención en cómo nos ven el resto de personas a nuestro alrededor si puede ser la figura del mentor de la mentora mucho mejor no porque es alguien que te mira siempre desde esa perspectiva constructiva pero prestar atención a cómo nos ven los otros para acabar entendiéndonos mejor y ver esos puntos ciegos que todos tenemos fantástico pues ese es el reto líder de esta semana lo podéis comentar en las redes sociales de david tomás y ahora sí toca saber que es el lunes ese primer día de la semana enar que es para ti un lunes curiosamente creo que en mi lunes no hay grandes diferencias con respecto a lo que podría ser un miércoles un sábado o un domingo porque tengo establecida como una rutina que es como la rutina que yo necesito como para equilibrarme y mis lunes empiezan con la misma rutina que todos los todo el resto de días por lo tanto ahí no hay mucha diferencia lo que sí que es verdad es que quizá el lunes un poco forzado también porque al final yo trabajo de forma independiente no estoy ligada a una empresa y sí que es verdad que un poco podría llevar una vida un poco más anárquica en ese sentido pero es verdad que por las colaboraciones que hago con empresas el lunes es el día de poner orden y planificación al resto de la semana no pero es verdad que si si yo pudiera hacerlo de forma libre tampoco habría grandes diferencias el lunes un día más estupendo para bueno pues poner un poco esa chispa y arrancar el día de la mejor manera desde luego arrancar el día de la mejor manera y también esa semana llena de retos ahora sí david toca pues ya no sólo descubrir el título de nuestra invitada sino también evidentemente empezamos por su trayectoria claro que sí vamos a hablar de tu trayectoria tú tienes un perfil no como explicas en tu libro peculiar no que tienes por un lado ingeniería en telecomunicaciones y luego por otro lado también eres psicóloga o sea tienes las dos los dos lados en este lado más más racional no y el otro más emocional al menos empático no de poderte poner en el lugar del otro hablamos también de antes de entrar en los estudios de tu infancia de los valores de que era importante para ti o para tu familia cuando cuando te desarrollabas que te es ok a que le dieron más importancia no que te ha quedado que has recibido un poco de tu infancia de tus valores familiares mi familia proviene es una familia humilde que proviene de un pueblecito de zamora y bueno pues es una familia que creada a sí misma un poco como se suele decir y que lucharon por seguir creciendo por bueno seguir mejorando y demás entonces esa capacidad de esfuerzo de lucha de crecimiento de no conformarse etcétera la tengo como muy en el adn no esa es es una de las partes más importantes y desde muy pequeña yo creo que se nos inculcó un poco en casa el valor de la educación me refiero educación en general no no me refiero únicamente educación formal sino el el todo aquel dinero esfuerzo recursos tiempo que se pueda poner en educar en seguir aprendiendo y demás era como que era muy valioso y eso me lo he llevado hasta el día de hoy soy una persona tremendamente inquieta a nivel mental de necesito seguir aprendiendo soy una adicta confesa a aprender por lo tanto ese creo que ha sido uno de mis principales valores y luego así de forma ya como concreta de mi madre creo que aprendí la fuerza esa fuerza superación de no conformarse siempre seguir adelante para mí eso ha sido como un gran ejemplo y por parte de mi padre ya no está creo que la curiosidad yo recuerdo muy muy pequeña claro no teníamos google en aquel momento pero yo recuerdo muy muy pequeña de estar a lo mejor comiendo en el telediario salía una palabra que no conocía iba a buscarla al diccionario entonces esa curiosidad de seguir siempre aprendiendo y esa curiosidad de buscar aquellos otros significados y demás pues me la quedo como muy muy presente la tengo muy presente no en mi día a día y luego de mi hermano también creo que he aprendido esa bueno esa búsqueda de caminos alternativos es decir del no conformarse con el camino que se supone que tienes que seguir de buscar fórmulas alternativas de querer explorar nuevos horizontes de traerte de otros contextos cosas a un contexto distinto entonces bueno se nota que se han sido tres pilares importantes en mi vida entonces yo creo que de esas tres personas me llevo aprendizajes de todas ellas empezaste estudiando ingeniería porque y dónde te imaginabas empecé estudiando ingeniería con muchas dudas de hecho yo creo que el final esto es como decía steve jobs no los puntos se conectan cuando miras hacia atrás pues yo creo que es un poco el reflejo de mi historia yo recuerdo estar con los papeles de la universidad ahí intentando echar la firma y tenía tremendas dudas porque mi corazón se dividía en mi cabeza al final entre estudiar una ingeniería porque he sido una persona muy curiosa técnicamente entonces por ahí esa parte analítica racional y demás pues me podía era muy buena estudiante tenía muy buenas noches notas y en aquel momento teleco era el sumum era la nota más alta entonces era como un camino como muy natural y abierto porque las telecomunicaciones te daban como más camino que otras ingenierías como más de nicho no pero a la vez me apasionaba el ser humano y la mente humana entonces yo era como ahí yo quiero estudiar también psicología entender por ahí y entender este mundo tan de la cabeza me ha fascinado el ser humano de siempre entonces quería ese camino también pero bueno yo soy de valladolid me crié en valladolid y aquí no había psicología entonces suponía irse a estudiar fuera y demás entonces en aquel momento bueno un poco la historia fue vale la ingeniería la tengo aquí la puedo hacer y quizá posterior y pueda hacer psicología a la inversa de ocio uno no se hace una ingeniería entonces yo creo que ese fue como un poco el camino natural no de vale venga este camino además entonces bueno se hace muchos años era como un ingeniero siempre va a tener trabajo era como una garantía un poco de futuro bueno podemos discutirlo pero pero es cierto que bueno parecía lógico hacer ese camino primero y luego a posteriori bueno pues seguir con esa curiosidad innata no seguir estudiando otras cosas y de hecho un montón de otras cosas no has parado pero bueno se ha acabado has acabado psicología como fueron tus primeros años profesionales no porque además te dedicaste a un tema parecido que me dedico yo que esto el entorno digital no que aprendiste dos primeros años profesionales curiosamente cuando acabé la carrera lo primero fue bueno pues entrar en una gran consultora donde empecé bueno pues mis primeros pasos profesionales y aquello me enseñó lo que no quería hacer curiosamente entonces yo vi que había cosas del trabajo que realizaba muy ejecutor que a mí no me acababan de convencer quizá soy más de iniciar pensar organizar definir investigar que no tanto una mano ejecutora no entonces bueno pues me enseñó que aquellos primeros aquellos primeros pasos quizá no eran los más adecuados y bueno pues cambié y entonces me fui más al mundo de la investigación y entonces ahí en ese contexto del mundo de la investigación y de entender un poco de entender por qué sucedían las cosas y de definir cómo tenían que ser las cosas ahí ya fue donde dije vale por aquí sí este sí que es mi camino y bueno ya acabé trabajando he trabajado en diferentes áreas y contextos pero efectivamente el mundo digital es el que más presencia ha tenido en mi carrera y ahí en ese contexto de intentar aprender el porqué de las cosas a ella fue donde fue el disparador que necesitaba para embarcarme en la segunda carrera no en psicología y ahora el momento ya todo indicaba que ese era el momento y tenía sentido hoy en me ha llamado mucho la atención que tú trabajaste en gowex una empresa que bró fue un escándalo financiero ahí tuviste tu primer burnout yo sé que él el que era acción en tu momento no de gowex sino de la empresa que estabas tú excelente persona y un líder nato pero no sé que estuviste dentro de aquel entorno como vivís en una empresa que luego se desploma no y bueno al final era un castillo de naipes aquello no para mí no fue aquella situación era una situación estresante pero aquello no fue motivo de burnout tenía muy claro que si no era aquella empresa pues sería otra y que iniciaría otro camino o sea que efectivamente fue una situación bueno que rara me vivimos no porque al final es verdad que bueno pues fue una situación muy excepcional hay que decirlo y que nos pilló un poco porque yo efectivamente trabajaba en una filial que no era directamente gowex pero que dependía digamos económicamente y administrativamente de gowex entonces nosotros lo vivimos como nos han arrastrado a una situación que no va con nosotros y creo que eso también ayudó en esa en esa tranquilidad y por supuesto tener una tranquilidad económica y estabilidad familiar y demás que bueno permitía decir bueno vamos a ver qué pasa y sin sin presión y sin y sin tener que estar como el mes que viene no sé si voy a poder comer no entonces bueno realmente yo lo viví creo que de las personas con mayor tranquilidad de bueno vamos a ver qué pasa y esto puede ser un fracaso convertir en una oportunidad y así fue de hecho porque bueno viré un poco mi carrera por decirlo de alguna forma y la verdad es que vinieron cosas muy bonitas y muy buenas después o sea que no pero sí que es cierto que fue una situación estresante y después no se ha tras dedicado más a ser profesional independiente formadora cómo se lleva este cambio no es decir que al final también de trabajar siempre en equipos pues proyectos muy dinámicos con otras personas a gestionarte tu tu agenda también entiendo que no es fácil como lo haces tú creo que es un poco innato en mí soy una persona bastante organizada y de hecho creo que hasta disfruto de poner orden en las cosas tengo ese punto maricondo por ahí y la verdad es que no me ha costado porque ya cuando trabajaba en equipo era muy de organizar también parte del trabajo del equipo o sea que ha sido casi una simplificación porque al final te gestionas tú mismo no es verdad que el mundo del freelance o del consultor independiente y demás está un poco parece que parece que es tú con tus organizaciones que lo haces tú solo y nada más lejos de la realidad porque al final tienes clientes que te exigen yo siempre digo no es que trabajes tú solo pasas de tener un jefe a tener muchos realmente porque cada uno de tus clientes bueno pues va a necesitar una serie de cosas va a necesitar que te integres en sus procesos en sus fórmulas entonces hay una capacidad de adaptación bastante importante que creo que es una de las cosas de las que de las habilidades que poco se habla cuando hablamos de este tipo de profesionales esa capacidad de adaptarte y mimetizarte con el entorno de tu cliente entonces bueno yo hago muchas cosas y esta es una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años quizá hay mucho comentario de pon el foco tienes que centrarte y demás yo quizá un poco conociéndome y después de muchos intentos y muchas y mucha prueba y error y de mucho autoconocimiento me he dado cuenta que el foco tal y como se entiende el foco así de forma principal no es para mí y de hecho creo que la exigencia de poner el foco en una sola cosa ha sido lo que como cuento en el libro a mí me llevó a quemarme realmente oye cuéntanos esa primera experiencia que te lleva a ese burnout porque es verdad que lo que dices en el libro a veces sobre el papel parece que lo tienes todo pero a muchas personas no recuerdo el porcentaje pero a muchas personas acaban teniendo este burnout ¿cómo fue tu experiencia? el porcentaje es altísimo y curiosamente cada vez más alto porque vamos descubriendo que hay gente que todavía no se atreve a decirlo dentro de las organizaciones entonces las cifras son aterradoras porque estamos hablando de el 40% de los profesionales yo en mi caso creo que precisamente fue esto que hablaba del foco yo amaba lo que hacía en la empresa en la que lo hacía y parece un poco contradictorio decir si lo tienes todo amas lo que haces, con quien lo haces, donde lo haces, que es lo que ocurre para que realmente entres en esta situación de desgaste absoluto y de estar absolutamente consumida y yo creo que es eso, que me faltó el priorizar lo que para mí eran mis necesidades que en este caso, como decía antes, era yo necesito recargarme haciendo cosas diferentes y necesito tener diferentes energías puestas en diferentes cosas porque son las que me recargan diferentes fórmulas, diferentes temáticas y demás y esa es mi fórmula y yo con esto no digo que tenga que ser la fórmula de todos por eso estoy muy en contra de las fórmulas universales creo que es importante que cada uno se conozca y entienda lo que funciona para uno mismo y lo que es para uno mismo y en mi caso fue ese efectivamente yo necesitaba abrir alas, digamos que recargarme de otras cosas de otras temáticas, de otras formas de hacer las cosas y eso fue lo que a mí me llevó a realmente a quemarme Claro, al final hablamos de autoconocimiento, es decir que si no te conoces es más fácil que tengas un burnout, o sea, y das muy buenos consejos en el libro hay como una serie de pilares que son comunes, que los vas reflejando no sé si quieres compartir algunos, pero es como, oye pues duerme bien haz un poquito de ejercicio para estimular que tengas esa actividad luego también la comida saludable, las relaciones no sé si quieres comentar para ti cuáles son los más importantes o cuáles recomiendas primero Absolutamente, el autoconocimiento es una de las bases y realmente si solo pudiera elegir una, diría ese, el autoconocimiento que está dentro de la fórmula del extintor, que es un poco la metáfora que utilizo dentro del libro para explicar un poco todos aquellos ingredientes que nos ayudan tanto a evitar caer en el burnout como a salir de él en este caso, y el autoconocimiento yo creo que es importante por lo que decíamos justo ahora, ¿no? es importante que entiendas cuál es la fórmula que a ti te sirve y tiene que ser tuya y tienes que hacer ese trabajo para conocerte, probar ir descartando e ir incorporando aquellos ingredientes que necesitas y que son los que te equilibran es lo que os decía justo de mi lunes inspirador empieza siempre de la misma forma, igual que cualquier día porque sé que eso es lo que a mí me hace estar bien durante todo el día entonces, eso es lo que tú tienes que aprender ¿destacar alguno más? pues yo diría, trabaja la parte física que son los tres grandes bloques en los que se distribuye un poco el extintor trabaja la parte física, entrena, nutre tu cuerpo y tendrás que encontrar cuál es tu fórmula a una persona le funcionará el crossfit y a otra persona le funcionará el yoga y a una persona le funcionará el ocio con sus amigos cada día de la semana porque le recargan y a otra persona le funcionará el hacer una quedada social una vez al mes cada uno tiene que entender esa parte, ¿no? entonces, parte física, la parte mental que sería, bueno, hay diferentes fórmulas pero bueno, puedes trabajar desde eso el autoconocimiento que decíamos por ejemplo, la meditación para mí ha sido la herramienta que más reveladora ha resultado porque ha sido una herramienta que creo que me ha salvado parte de la vida dicho así entonces, pero a mí me funciona pero quizá otra persona, ¿no? tengo un amigo con el que hablamos mucho de esto y él me dice yo medito leyendo porque es la fórmula que él tiene y que ya se conoce y que es la que le funciona estupendo entonces, hay que trabajar esa parte mental también y luego lo que entraría dentro del nivel más conductual de las conductas y es cómo puedo hacer que esos ingredientes que yo sé que me funcionan de la parte física y de la parte mental funcionan en el día a día y cómo los integro desde una perspectiva que me funcione construyendo un hábito una rutina y demás que consiga equilibrarme porque desgraciadamente en algunos casos pensamos que estas rutinas van a ser una píldora mágica que el día que estoy mal me la tomo y ya y no es así tenemos que aprender que tenemos que ir ejecutando todos estos indicadores todos estos ingredientes cuando estamos bien para que el día que estemos mal entonces actúen de la manera adecuada yo pongo un ejemplo que sin llegar al extremo de estar mal pero yo siempre digo yo tengo mi rutina y yo viajo mucho por trabajo pero no pasa nada si una semana estoy viajando y no puedo tener esa rutina que yo sé que me equilibra intento intento tenerla en la medida de lo posible pero si no la tengo ya está haciendo su efecto todo ese entrenamiento previo que he tenido va a tener su efecto en esos días también y sé que voy a tener estrategias un poco de punto crítico de acudir a ellas cuando estoy muy mal pero no podemos acudir a fórmulas rápidas porque no no suelen funcionar entonces funciona mucho más el entrenamiento como hábito en ese sentido claro pero al final viene también de buscar ese momento lo que decíamos de conocerte de parar de analizar un poco lo que está pasando y también de tomar un poco las riendas que a veces es verdad que te dejas llevar por la vida y al final pues esto te acaba pasando factura tienes que ser tu responsable de tu propia salud nadie lo va a tomar por ti también hablas en el libro de la comunicación no violenta que tuvimos hace un poquito más de un año María González que nos presentaba su libro la comunicación no violenta puede mejorar tu vida y me gustaba porque ponías un ejemplo de cómo comunicar claro uno de los temas cuando tiene burnout es poder comunicar a sus responsables oye antes de que llegue el momento crítico que ya no voy a poder más poder tener una comunicación pero claro no es lo mismo que te digo oye NAR es que todo el día me estás dando aquí trabajo en el último minuto que perdón que que por otro lado te diga oye pues al final te explique intente comunicarte de forma asertiva qué es lo que me está pasando ¿no? ¿qué recomiendas en este sentido? Punto importantísimo cuando nos encontramos así y es empezar a comunicarnos con las primeras señales no esperemos estar absolutamente sumergidos en el burnout para levantar la mano ¿por qué? porque cuando estamos absolutamente sumergidos ya en el burnout lo que pasa es que una de sus características es que empezamos a separarnos de un poco de la situación y empezamos a ser como más hirientes entonces nuestra comunicación en ese punto se agria se vuelve más irónica se vuelve más dañina entonces tenemos que ser muy conscientes de que en ese momento tenemos que ponerle como mucho más foco a hacer una comunicación no violenta asertiva etcétera de tal forma que cuanto antes empecemos a comunicar oye pues no me encuentro bien ¿qué vamos a poder hacer? y además mejor primero porque no nos habremos sumergido tanto en ese burnout y segundo porque ahí es más fácil que nos comuniquemos de la manera correcta efectivamente tenemos que comunicarnos digamos que mostrando un poco esa vulnerabilidad de qué es lo que nos está pasando de cómo nos estamos sintiendo y plantear alguna estrategia o algo que tú crees que puede ayudarte a mejorar en ese en ese contexto ¿no? pero es verdad que a veces se nos olvida y esto es una de casi como lucha personal en la que me encuentro yo un poco y es que no nos olvidemos que cuando hay una persona quemada en el equipo es muy probable que el sistema lo que está alrededor haya problemas también es decir el sistema esté quemado de alguna forma por lo tanto ahí hay un punto muy importante que es ya no sólo que la persona lo comunique sino en este caso la persona que está al otro lado escuchando que ponga las alertas es decir cuidado a lo mejor hay algo que no está funcionando en el sistema no es una cuestión personal no es una cuestión puede no ser una cuestión de sólo esa persona sino que es vale parémonos vamos a revisar cómo está el sistema para saber si es una cuestión puntual que podría serlo pero también si hay algo dentro del sistema que pueda no estar funcionando o haya otras personas que también puedan estar quemándose entonces es un una llamada de atención yo siempre digo que los líderes tenemos que la responsabilidad de escuchar de verdad con ojos corazón mente abierta para realmente entender qué es lo que puede estar pasando y no imponer las soluciones por lo que decíamos las fórmulas de solución para este tipo de burnout que es de trabajadores quemados pasa por a mí me gusta decir que por una co-creación es decir aquí se nota el mundo del diseño ¿no? construir esa solución de forma conjunta porque esa solución conjunta va a tener muchas más probabilidades de éxito que si no tú me estás intentando imponer esa solución y los líderes en muchos casos son los responsables a veces caemos en esta cosa de intentar solucionar los problemas en todo el mundo y en este caso por ese trabajo personal que también hay que hacer creo que funciona mucho mejor esa construcción conjunta veamos qué podemos hacer de forma conjunta con la persona incluso con el equipo qué podemos mejorar si detectamos que en el sistema hay algo que puede no estar funcionando entonces esta mirada sistémica más allá de esta comunicación importantísima esta mirada sistémica creo que es importante que la tengamos en cuenta sin duda oye yo me hago la pregunta claro pero luego hay un umbral que es muy subjetivo yo estoy pensando si estuvieran mis abuelos que les tocó vivir la guerra civil española y les cuento que a lo mejor me he estresado porque no sé qué me ha pasado en el trabajo y estoy trabajando pues mucho y a lo mejor me diría oye es que yo me tocaba trabajar los fines de semana y me tocaba trabajar las tardes y para mí ahora lo normal claro su umbral no tiene nada que ver con el mío pero a lo mejor el mío no tiene nada que ver con el de otra persona ¿no? esto claro cómo lo equilibramos es decir oye cuál es el umbral correcto porque claro a lo mejor para mí un umbral es decir oye si esto no es nada y para otra persona es una montaña ¿no? entonces claro aquí definir objetivamente algo no sé si tienes tú alguna recomendación o alguna solución la palabra objetiva quizá es la que nos genera ahí como mente científica es como queremos objetivizar un poco todo esto ¿no? y es difícil efectivamente en el mundo de la psicología siempre cuando hablamos de patologías o de enfermedades el umbral es un poco variable y en muchos casos a lo que hacemos referencia es a una serie de criterios diagnósticos que duran un cierto tiempo y que en muchos casos un poco las señales que afecte al desarrollo al día a día de la persona es decir que tenga una afectación de lo que pueda estar sucediendo entonces aunque no es una medida objetiva sí que es cierto que quizá ahí hay un punto que podemos utilizar obviamente y esto es una pregunta que sale recurrentemente e incluso con un cambio de generación es decir sin pensar en nuestros abuelos simplemente con nuestros padres claro sus necesidades eran completamente distintas esto si pensamos un poco en la pirámide de Maslow lo podemos entender es decir cuando estás luchando por tener un plato de lentejas en la mesa no te vas a preocupar por otras cosas entonces es verdad antes los trabajos eran muchísimo más físicos pues a lo mejor ellos tenían otras problemáticas a día de hoy nuestros trabajos probablemente uno de los grandes problemas es el estrés es un trabajo mucho más mental es un trabajo de presión en otro sentido no físico sino psicológico y por tanto ahí están nuestras alertas fundamentalmente entonces claro si juntamos estas dos cosas de ya no quizá no nos peleamos por ese plato de lentejas ya estamos elevando nuestras necesidades en la pirámide de Maslow y además el tipo de trabajo que llevamos a cabo es distinto al que podían llevar nuestros padres ahí ya tenemos esta combinación si el umbral es completamente distinto entonces efectivamente es una cuestión casi social de unas necesidades que van cambiando y que yo creo que este mensaje de bueno y que se ha oído de esto es una tontería o no te preocupes o al trabajo se viene llorado esta frase que me parece terrible bueno pues esto va cambiando y ya nos estamos dando cuenta de que el bienestar de las personas es fundamental para que realmente haya productividad y para que realmente haya retorno en las empresas entonces esto es una cadena por lo tanto cuanto más trabajemos en el bienestar de las personas más trabajaremos en el rendimiento de las empresas claro y tener esa sensibilidad en nuestro caso por ejemplo tenemos un semáforo semanal donde puedes marcar pues como te está yendo para poder tener esas alertas y esas conversaciones que comentábamos que es lo importante de poder alinear ah mira ahí lo tienes ahí tienes los intereses muy fan muy fan para los que no estabais está el libro La empresa más feliz del mundo pero claro yo luego pensaba oye y lo decíamos al final hay una parte que tiene que ver con cómo comunicas y esa sensibilidad que pueda poner el líder que hemos tocado pero luego está la parte que depende de ti ¿no? ¿cómo puede una persona antes de que llegue al burnout identificarlo y empezar a corregir y tomar acción? para ti cuáles serían o qué recomendarías a alguien que digas oye cuidado con esto que si te está pasando te estás acercando a una fase de burnout El primer indicador es el cansancio y es un cansancio que yo siempre digo que no desaparece con irme de vacaciones o con irme un fin de semana o con desconectar entonces es un cansancio como mucho más presente y a ver si se entiende como más emocional como es como una nebulosa mental ¿no? Ese para mí es un indicador importante y es probablemente de los primeros que suelen empezar a aparecer Ahí perdona ahí estás a tiempo todavía de corregir es decir si yo me encuentro así puedo todavía corregirlo Sí, sí a ver corregir estamos en cualquier momento incluso cuando estás sumergido absolutamente estás en el momento de corregir porque estás en el momento de vamos a poner toda la maquinaria en funcionamiento para salir de aquí porque una cosa y no quiero que esto suene negativo para nada del burnout se sale y se sale si haces un buen trabajo se sale reforzado se sale sabiendo lo que sí quieres sabiendo mucho más sobre ti es decir que sales una persona muchísimo más desarrollada más completa más con mayor autoconocimiento y esto es importantísimo ¿vale? o sea que esto mensaje que tiene que quedar clarísimo y el segundo indicador para mí sería cuando cosas que antes te enamoraban empiezas a notar que ya no te apasionan esa falta de pasión esa falta de ay antes me encantaba no sé algo que por ejemplo puedas hacer en el trabajo ¿no? pues es que a mí antes me encantaba hacer workshops con los clientes y de repente qué pereza hoy tengo un workshop cuando empezamos a desenamorarnos de aquello que nos enamoraba señal señal de que quizás estamos entrando en ese bucle porque ya no estamos disfrutando de aquello que nos podía gustar anteriormente entonces sin entrar en aspectos mucho más técnicos para mí estas dos cosas creo que serían dos de los indicadores más importantes o por ejemplo antes me gustaba ir a la oficina ese momento café y ahora ya me da pereza ya es como ay tengo que ir a la oficina entonces todo ese cambio es un magnífico indicador de que hay algo que puede estar pasando bueno y nos quedamos pues con estas ideas lo importante es que no lleguemos allí ¿no? el momento que no tenemos esto y luego lo otro que nos dices ¿no? que al final oye será un momento complicado pero lo que tenemos que salir del burnout más fuertes y sobre todo conociéndonos mejor para saber oye qué es lo que queremos hacer y a qué queremos dedicar nuestra vida profesional nos hemos quedado sin tiempo no te os he enseñado mi libro yo enseño el tuyo que los que no nos veáis aquí lo tengo y la verdad es que es una lectura muy fácil trabajar en llamas muy educativa o sea al final sales con las ideas claras de qué tienes que cambiar o cómo de algún modo tienes que relacionarte contigo y con tu empresa con tu equipo para no llegar al burnout y sobre todo si llegas qué tienes que hacer para salir así que trabajar en llamas aprende a gestionar y superar el síndrome del trabajador quemado que esperemos que ninguno de vosotros lleguéis y esta conversación y este libro nos sirvan para unos minutos antes o unas semanas antes darle la vuelta a la tortilla nos quedamos con nos queda la última pregunta Enar que es saber a ti quién o qué te inspira personas hay muchas realmente me parece inspiradora mucha gente así que me voy a quedar con el qué que me parece algo más fácil de sintetizar diría que la lectura soy una fanática adicta a los libros absolutamente me parece que ayudan a explorar horizontes otras disciplinas etcétera una buena conversación una buena conversación con personas de diferentes ámbitos y demás por lo mismo porque creo que enriquece y contrariamente a todo lo anterior el silencio el silencio ha sido un descubrimiento para mí magnífico creo que sin ese espacio de silencio en mí no surge la inspiración ni la chispa que necesito para los nuevos retos así que esas tres cosas nos quedamos con esto nosotros nos quedamos con la conversación que nos ha regalado que para nosotros ha sido inspiradora y nada Edu yo espero que no estés llegando a ese burnout yo siempre te veo te veo con ganas no lo sé bueno seguro que también hay una cuestión de actitud de fondo pero sí que es verdad que todos pues tarde o temprano pasamos por épocas intensas que nos llevan un poco pues a bueno a quemarnos como es muy lógico pero bueno sí la cuestión es que es saber detectarlo a tiempo que es como un poco lo que nos propone nuestra invitada y evidentemente ponerle remedio no hace falta ir siempre a máximos no hace falta ir siempre a extremos que bueno nos hemos acostumbrado un poco yo creo que hace falta ir un poco bueno y ante todo mucha calma ¿no? que dice la frase pues yo creo que refleja la charla que hemos mantenido hoy con nuestra invitada en Arbega a quien le agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y te deseamos toda la suerte del mundo Muchísimas gracias a vosotros por abrir parte de vuestro altavoz a trabajar en llamas en este caso y ojalá que este libro pronto no sea necesario Desde luego desde luego aún así estaremos pendientes de alguno nuevo que saques que te volveremos a invitar y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada sobre todo prestar atención vamos a intentar no llegar a ese burnout ¿no? y estas ideas que os sirvan para disfrutar del trabajo que es lo que queremos en Lunes Inspiradores lo que queremos es arrancar la semana inspirados con muchas ganas mejorando profesionalmente y también personalmente que van los dos vínculos de la mano recordaros el reto líder nos descubrimos o nos conocemos mejor a través de los ojos de otras personas así que esta semana si tenéis algún mentor o alguna mentora que os pueda ayudar estar atentos a lo que os dicen otras personas que os quieren que os respetan y que os admiran porque eso os va a dar mucha información de dónde podemos o dónde tenemos puntos ciegos y podemos mejorar como siempre mil gracias por estar aquí feliz semana y la próxima semana otra vez en Lunes Inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.